FELIZ 2015 3 ANIVERSARIOS ANIMES ZELOMY Y LOS CABALLERES DEL ZODIACO Fueron los dos primeros ANIMES que se estrenaron en la ciudad de Guantan El 2 de febrero a horas 6 de la tarde Se estrenó el primer capítulo de ZELOMY El 6 de febrero a horas 6 y 30 se estrenó el primer capítulo de los Caballeros ZODIACO Ambos en el año de 1996-91 Espero que les guste este especial de aniversario de llegada y estreno de los primeros capítulos de ZELOMY y Caballeros ZODIACO Este es un proyecto, espero que nos guste ¡Zelon Koolanos! ¡Zelon Koolanos! ¡Zelona de Zona en POLW чем王세�bol! Gracias por ver el video. 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 ¡Sincia! 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 ¡Sincia!